Cuando lamentablemente perdemos a un bebé por causas diversas tales como un aborto o algunas otras cosas, a veces el destino nos trae a otro bebé a nuestra vida, y claro, este bebé no significa el reemplazo del anterior, ya que siempre será único a pesar de no estar con nosotros, pero este nuevo bebé nos trae esperanza y amor. Es por eso que este es un bebé arcoiris, ya que al igual que el arcoiris, el bebé con toda su belleza nos demostrará que la tormenta ha pasado. Si a tu vida ha llegado un hermoso bebé arcoiris, querrás darle un nombre hermoso que además tenga un significado muy especial. Estos son algunos nombres que podrás elegir para tu bebé arcoiris, ya sea niña o niño. Verás que su significado es muy lindo y van perfectos con esa personita que traerá felicidad a tu vida. Nombres para bebés arcoiris niña Aida Significa feliz Anabela Alegría Beatriz La que trae alegría y felicidad Aurora Luz o amanecer Eli Significa luz brillante Nadia Significa esperanza Violeta Fe Micaela Significa regalo de Dios Genevieve Bendición Mía Significa deseada Significa deseada Bridget Fuerza Evie Significa vida Vida Los siguientes son nombres para usar para un niño arcoiris Liam Guerrero de voluntad fuerte Guerrero de voluntad fuerte Oscar Significa la fuerza divina Wiat Pequeño guerrero Daryl Daryl Amado Samuel Dios ha escuchado Saúl Significa deseado y ansiado Arón Milagro Ethan Ethan Regalo Mateo Significa regalo de Dios Lucas Luz Isaac Risas y alegrías Asher Feliz O afortunado Ahora que ya estás lista de nombres perfectos para un bebé arcoiris Puedes elegir el que más te guste ya sea por su significado o solamente porque es bonito Recuerda que ese bebé será amado por todos Así que puedes compartir esta información con tu familia o amigos y ellos podrán ayudarte a tomar una decisión Pero no te presiones tanto Cuando escuches el nombre correcto tu instinto de madre lo sabrá Te sentirás cómoda con él y comenzarás a imaginar una vida entera llamando a tu bebé de esa manera Así que lo principal es disfrutar cada etapa de tu pequeño hijo arcoiris comenzando por el embarazo Si te ha gustado este video suscríbete para más videos y regálanos un like Si lo deseas puedes compartir este video con las futuras mamás que conozcas Si te ha gustado este video con las futuras mamás que conozcas